Dos casos de infanticidio se registraron el pasado sábado. Las niñas Sarayi de un año y Eloisa de dos perdieron la vida a manos de personas que debían velar por su seguridad. La primera fue degollada por su madre en la zona de Cerro Verde y la segunda murió por golpes en la cabeza que le habría propinado su tutora. Lamentablemente en Cuchabamba se han registrado dos hechos de infanticidio en un solo día, el día sábado. El primero que ha sido denunciado y reportado se ha dado en Cerro Verde y bueno, ha sido una mamá de joven de 24 años que ha victimado a su propia hija de un año y ocho meses. El segundo caso es de una mujer de 50 años que ha llevado a la niña, a su supuesta hija, a la clínica Los Ángeles, argumentando que ella se habría caído de las gradas y la niña ya no presentaba ningún signo vital. La niñita tenía laceraciones en todo el cuerpo, golpes de edad antigua, golpes que había recibido ese mismo día. Tras llevarse la audiencia de medidas cautelares, ambas imputadas fueron enviadas con detención preventiva a la cárcel de San Sebastián Mujeres. El segundo hecho está en investigación toda vez que se trata de una menor, oriunda de Potosí, que fue traída por Elena Torrico de 50 años, menor que no cuenta con la documentación respectiva. Estamos haciendo las llamadas, las averiguaciones necesarias, tanto aquí como en la corte, en el registro civil, con el nombre que habría estado inscrita la niña. Entonces estos documentos nos van a permitir viabilizar todos los trámites. ¿Coincide el nombre que dio la madre? Sí, sí, coincide, ella misma es la, con ese nombre, aparentemente como si fuera ella la progenitora, lo había inscrito. Sin embargo, vamos a ver pues cuáles han sido los motivos legales que han permitido el traslado de esta niña de la ciudad de Potosí aquí a la ciudad de Cochamba y que estaría viviendo con la mamá. Las investigaciones continuarán ya que se presume que podría tratarse de un caso de trata y tráfico. Podría tratarse de un caso de trata y tráfico también, porque no se puede dar a una niña como un objeto a una u otra persona sin realizar los procesos legales de adopción. Es por ello que estamos ya contactándonos con la Defensoría también de Potosí. Con la muerte de las dos niñas, el número de infanticidios se eleva a tres en el departamento. Cercado reporta dos infanticidios y en marzo se registró el primer caso en el municipio de Tiquipaya. En lo que va del 2018, el Ministerio Público registró 21 casos de infanticidio a nivel nacional.